Como la mayoría ya sabéis, Olympus es el mapa de la temporada 12 pero ha sufrido cambios y eso es lo que te trae con este vídeo, todos los cambios que al menos se sabe de manera oficial. Supuestamente van a agrandar el mapa para que así la zona central no sea la mayoría de las partidas donde hay solo el combate ahí, para que se distribuya un poco. Aparte como ya sabéis, el mapa, hay zonas nuevas que tienen que ver como con un cambio de fase o yo que sé, así que básicamente hay objetos que aparecen de manera aleatoria por el mapa, o sea, tú a lo mejor estás tranquilo y te encuentras ahí un cubo grande, yo que sé, o quizás vas a estar atrás y te encuentras una puerta, no sé. Una de las zonas ampliadas es el nuevo impulsor de fase, es una nueva zona que han puesto ahí, o sea, que han agrandado un poquito y ahora se llama pues impulsor de fase. Este es el antes y el después, este es el como lo estaba antes y este es el como está ahora, sabes, no es antes, era esto, que esto está vacío, esto está vacío, teníamos aquí el puente este, que esto era un puente del infierno porque casi nadie lo usaba y las veces que lo usaba te podías estar muerto, o sea, que no rentaba mucho. Pues ahora ya no está así, ahora es esto, ¿sabes? ¿Ves? Toda esta zona, todo esto, todo esto, todo esto, esto nuevo. Aparte esta zona es interactiva y otorgas un alto botín, un par de 20, 20, un mozomique. Al encenderlo habrá tres rodillos de botín, como tres cosas que te van a dar botín y uno de ellos va a ser dorado. Se puede activar cada 45 segundos, pero, 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 cuando tú lo activas suena algo que todo el mundo que esté cerca lo va a escuchar, o sea, ese no es tan fácil. Digamos que es algo similar a lo que hay en la bóveda de caustic, diría yo, algo así, tú llegas, lo activas, se abre y no sé. Terminal es otro nuevo punto. Así es lo que nosotros conocemos como terminal, que, si recordamos, esto aquí era un pase, o sea, estaba, simplemente es un pasillo con unos, estos de botín y poco más. Es un pasillo que estaba aquí el laboratorio y todo lo hostia y se para una cosa de otra. No, el laboratorio está aquí atrás, de hecho, ¿sabes? Y tú pasas por aquí y te separas del tubo este grande de una zona del mapa a otra, simplemente. Pues antes estaba así y ahora es esto. O sea, ese laboratorio estaría por aquí atrás y ahora sería esto. Esto sería toda la puerta nueva que entras como dentro del tubo o debajo del tubo, no estoy seguro. Tiene cinco entradas y es así por dentro. Tiene varias entradas, varias alturas, no sé, a mi parecer está bastante guay. Es bastante amplio, tiene pintado bastante botín, lo que antes era simplemente un pasillo de mierda. Pues ahora es un pasillo más grande, más amplio, con más salida, no sé, es más... Además, como ves en las fotos, no solamente hay zonas nuevas, sino que hay zonas desplazadas. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, como tú ves aquí, aquí es... Esto es como estaba antes, ¿vale? Ahora lo que han hecho ha sido esto. Esto de aquí, esta zona de aquí, antes estaba más pegada, ¿no ves? O sea, estaba más pegado aquí, ¿sabes? Pues ahora lo que han hecho ha sido moverlo. No romperlo como normalmente hace, ¡pah! y descargar el mapa, sino que ahora han agrandado el mapa y han desplazado ciertas cosas. En vez de romperla, las han desplazado para que sea más amplio y para que no esté tan céntrico. No más amplio, sino para que no esté tan pegado al medio todo lo interesante, ¿sabes? También aparte, han puesto lo que aquí en este túnel, que era un... Esto es una de esas zonas donde entras y te cagas en su puta madre, porque básicamente te pilla o la tormenta por un lado y un squad por otro, o un squad por un lado y otro squad por otro, y no tiene salida. Ahora, como veis, esto, esta pared de aquí, se ha convertido en un pasillito con una puerta. Que parece una tontería, parece inserible, pero eso es algo perfecto para tener más salidas barra entradas. O sea, por si te pilla por aquí un pelotón y por atrás la tormenta, pues aquí tienes otra opción más para que te pille otro pelotón más. Nada de problema, está muy bien. Luego aparte, en resumen, lo que dicen por aquí es que han añadido, pues bueno, algunos cambios más, como por ejemplo esta rampita que veis aquí, esta que es, bueno, es la tirorina y una rampa, pues ahora hay otra rampa por aquí. O sea, si hay algún equipo cambiando aquí arriba, ya tiene que defender esta parte, esta parte y esta parte. O sea, tiene más partes para defender. Bueno, en resumen, ya lo que han hecho, que han incorporado tirorinas, que han suprimido dos globos que se usaban, pero para que la gente tarde más a ir a hacer sus zonas céntricas y demás. Básicamente, cambios leves, más, ¿no ves? Unos de estos de botín por aquí, te pongo una tirorina, pero ya, bueno, eso ya lo veremos. Obviamente, eso ya esperamos a verlo en el streaming que hago, porque yo imagino que como tú me quieres, como persona, pues vendrás a mi Twitch, que te lo voy a dejar en la descripción, donde hago directos prácticamente todos los días. Y estoy ahí jugando a Apex y valorado, o sea, yo imagino que tú irás ahí el día que salga la actualización para ver a Tito Pérez manquear como un desgraciado. Imagino, digo yo, o sea, no sé, si no lo hacen no pasa nada, pero que sería lo suyo. O sea, de una persona, un pro y una persona de, ¿sabes?, de bien, normalmente sigue a Tito Pérez. Así que eso, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.